¡Rinco de Corazón! ¡Arfa Maestro! ¡Arfa Maestro! ¡Arfa Maestro! ¡Arfa Maestro! Es mi orgullo ser llanero nacido en esta sabana Y conocer sus mañanas como el trote de mi saino Y aunque me lleven los años con mi sona y mi cepuela Siempre le estaré cantando a mi patria Venezuela Con mi garganta sonora recorriendo sus caminos Defendiendo a Florentino que es leyenda del folclor Con el verso yo canciono aquí de un arpa sonora Cuando escucho una bandola se me ensancha el corazón La, 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 la... Venezuela Venezuela ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!